A las 10 de la mañana me avisaron que me estábamos culpando la casa, pues no me vine. Avisé el 9-11 y cuando llegué acá estaba la policía. Dice que se quedaron sin vivienda al hermano y entraron. Pero usted está viviendo dentro de este domicilio. Yo me fui esta mañana a trabajar y vengo todos los días. Y todos esos elementos que están en la calle son suyos. Sí, me vaciaron la calle y sacaron todo afuera. Ahora dice que soy violador, que soy esto y lo otro, me quieren amenazar, no me quieren dejar entrar tampoco. ¿Tiene miedo de lo que pueda suceder ahora? Sí, lógico, lógico que tengo miedo. ¿Qué le dijo la policía puntualmente ante esta situación? Y no sé, le pedí que me cuide y me ayude porque ¿qué voy a hacer yo solo ahora? No sé que no quieren que entren mis cosas adentro. ¿Te haría seguir viviendo acá? ¿Te haría seguir viviendo acá? No sé, de esta manera que lo estoy viendo. No sé que no quieren que entren las cosas adentro que me van a prender fuego todos.